Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a nuestro primer video del canal. Hoy veremos cómo cambiar nosotros mismos el aceite de la Honda CRF450R Motocross, teniendo en cuenta todos esos aspectos importantes y viendo a profundidad cada detalle técnico, las herramientas que necesitaremos y todo lo fundamental para no tener que visitar al mecánico por procesos tan sencillos como este, que con práctica y conocimientos básicos podremos realizar sin ningún tipo de problema. Y con la ayuda de mi hermano, vamos a verlo aquí en Que Anda Gio. Bueno, para sacar el aceite de motor tenemos un tapón de drenaje. Es muy similar a los otros tornillos de la carcasa, pero hay que saber que este en particular, el de esta esquina, es el que drena el aceite de motor. Recordemos que esta moto tiene dos compartimentos de aceite, el de el clutch que va por el otro lado y el de aceite que viene por este lado. Hoy vamos a drenar por acá el aceite de motor. No en vano, vamos a dejar señalado que este tornillo es el que nos permite acceder a sacar el aceite del clutch. Entonces, hoy vamos a comenzar por este que es el aceite de motor de la CRF450R 2007. Ya lo teníamos previamente suelto, lo que hacemos acá es terminar de soltarlo. Vemos que ya comienza a salir y tenemos cuidado porque puede que haya una arandela, sí, ahí está, una arandela de cobre que es la que nos permite sellar bien. Dejamos la moto en posición que comienza a drenar por gravedad. Se recomienda destapar este compartimento que es el que nos permite acceder a el aceite de motor y digo que recomiendan porque, por diferencia de presión, cuando le puede entrar aire, ahí alcanzamos a ver que comenzó a fluir más, le entra aire y deja que salga más el aceite de motor. Vale la pena inclinar la motocicleta ahora cuando termine de drenar por gravedad y terminar de sacarlo por completo. Bueno, en este momento está terminando de caer el aceite de motor. Una recomendación, limpiar las arandelitas porque no dejan de recibir mugre, sobre todo por lo que el tapón queda en la parte baja del motor. Entonces, siempre, siempre es la oportunidad para darle un poquito de cariño a esos accesorios. Entonces, y tener mucho cuidado de no perderlos. Entonces, acá los vamos a ir dejando. Tenemos nuestro tapón de, de, el ingreso de aceite. Ese tiene un o-ring de caucho importantísimo porque ese es el que sella. Entonces, toca revisar que esté puesto o que no se haya quedado acá en la boquilla de admisión. Bien, entonces, bueno, tenemos acá todo bien puestecito. Y a continuación, entonces vamos a cambiar también el filtro de aceite. Como todo el mundo sabe, el filtro de aceite se recomienda cambiar cada dos cambios de aceite. Entonces, cada dos cambios por uno de, cada dos cambios de aceite por uno de filtro. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Se me olvidaba decirles, este tapón para acceder al drenaje de motor es una llave 12, al igual que la del fondo, que es la del drenaje de clutch, de la caja de cambios. Pero, pues, ese ya lo hicimos, entonces no es necesario. Para los de filtro, tenemos una llave 8. En este caso, nosotros tenemos una T8. Los tornillos están con su torque ideal. Recuerden que esto no debe llevar mucha fuerza, ni muy poca. Mucha, puede rodar por dentro de la carcasa las roscas y eso nos implicaría hacer un trabajo de helicoil para recuperar las roscas. Y sería un gasto adicional. Entonces, el torque debe ser moderado. Muy bien, vean que este tornillo es más corto. Entonces, siempre recuerden de dónde extraen cada tornillo. Y aquí ya podemos acceder a la tapita del filtro de aceite. Con unos pequeños golpecitos lo vamos liberando. Hay que hacerlo también con cuidado porque estas piezas son de aluminio. Entonces, se pueden fracturar con facilidad. Y listos. Cuestión más de paciencia. Fíjense que acá, por ejemplo, comenzó a salir aceite. ¿Por qué? Porque el filtro en sí mismo recoge una cantidad importante de aceite. Importante, vean la posición en la que viene el filtro y todos los componentes. Entonces, acá tenemos el resortico. Lo vamos a dejar por acá. Encontramos también que la parte del orrin de caucho es la que viene a sentar en esta posición. Bueno, delicadísimo, mortal, si lo hacen al revés porque también coincide. Pero si dejan el orrin para adentro, primero no les recibe el resorte. Ah, no, sí lo recibe. Peor todavía porque uno se puede confundir. Entonces, fundamental. Vean siempre cuando requieren algo, cómo está. El orrin viene hacia la tapa y el orificio del resorte viene hacia adentro. Así lo sacamos y así lo vamos a mantener. A ver, este filtro ya se desecha y ahorita le vamos a dar limpieza. Como pueden ver, recoge mucho mugre. Esto lo vamos a limpiar ahora y lo vamos a comenzar a reemplazar. En este caso tenemos un Profilter. Esto tiene referencias. Este es un IB-16. Nosotros acá tenemos un PF-116. Estas referencias varían de acuerdo a cada marca de filtro. Pero lo que tenemos que corroborar es que el tamaño y la disposición de los orificios sean los mismos. De hecho, lo vamos a verificar en este mismo momento. Entonces, acá tenemos nuestro Profilter. Nuevecito. Ah, de hecho sí, es igual. Es un PF-116. Y veamos que las alturas nos coinciden, que los orificios nos coinciden y la parte del resorte nos coincide. Muy bien. Entonces, vamos a esperar a que termine de drenar y pasamos a la instalación. Bueno, acá ya inclinamos la moto hacia nosotros para que terminara de drenar todo el aceite. Le mantuvimos abierto el tapón. Le mantuvimos abierto el tornillo de drenaje. Y le mantenemos abierto la recámara del filtro. Aquí es importante anotar dos cosas. La primera, que la moto esté perfectamente limpia porque puede caer cualquier impureza por estos orificios y hacer un desastre en el motor. Entonces, preferiblemente que toda la moto, no solo la carcasa, esté recién lavada y esté seca, que tampoco le va a caer agua. Con respecto al montaje, lo primero que les recomiendo es, vean la manera como coinciden los huecos. Porque esta tapa tiene una orientación. Hay un lugar en el que no coincide. Entonces, les recomiendo, antes de ponerse a jugar con el filtro montado, rectifiquen cuál es la orientación en la cual coinciden los huecos. Si esto queda al contrario, no les va a coincidir los huequitos. Entonces, vamos ya sabiendo cómo va la orientación a montarlo. Recuerden, el o-ring viene hacia este lado, que es el que recibe acá el soporte. Tenemos el resortico que viene dentro de esto y va hacia el fondo de la recámara. Y lo vamos a agregar con mucho cuidado, para que el filtro no se nos dañe. Recuerden que el filtro es de papel, es delicado. Que el resorte quede justo. Ahí, por ejemplo, vemos que el resorte está accionando de manera correcta. Esa es la función del resorte. Y ahí sí podemos comenzar a asegurar con los tornillos en el orden que los quitamos. Recuerden que dijimos, viene un tornillo largo hacia el fondo y viene un tornillo corto hacia el más cercano a la pata de los cambios. Es el cortico. Esos tienen su razón de ser. Son los tornillos número 8. Ahí vemos, por ejemplo, la acción del resorte. Luego, ahí ya sabemos que quedó bien ubicado. Y procedemos a ajustar. Recuerden, el torque es apenas el suficiente. Recuerden ajustar de cada lado de manera simétrica, para no ir a fracturar la tapita. Lo vamos bajando en la misma cantidad de vueltas. Hasta que siente, ya cuando ustedes vean que el filtro, que la tapa del filtro está fuertecita, ahí ya le van haciendo el torque necesario. Y, nuevamente, el torque debe ser suficiente, pero no demasiado, ni muy poco. Sino que ustedes sientan, pues, ideal tener un torquímetro, por supuesto. Pero aquí el torquímetro es el cálculo. Y ya sabemos que, pues, no se va a devolver. Y que no le va a hacer falta fuerza tampoco. Listo. Ahí ya tenemos, entonces, el reemplazo del filtro. Acá todos nuestros elementos ya los limpiamos. Ahora sí, procedemos a tapar, mientras destapamos el aceite y todo. Recuerden que entre menos expuesto esté a las impurezas, muchísimo mejor. Ya podemos tapar también el orificio de drenaje. Traten de darse cuenta la orientación también de la arandela de cobre. Porque si queda al revés, puede llegar a fugar. Y ya vamos a comenzar a darle el ajuste correspondiente. Pero aquí, hasta el momento, entonces ya tenemos. Drenado el aceite de motor por el orificio. Liberamos el tapón principal para que el aire que entra le dé más fuerza de drenaje al motor. Y acabamos de reemplazar el filtro de aceite con todas las especificaciones correspondientes. Bueno, muy bien. Aquí vamos a proceder a liberar el tapón de la recámara que contiene el aceite de cloche. Vamos a cambiárselo. Ese, entonces, recuerden, es el que queda más al fondo de la palanca de cambios. Sobre, o más bien junto, al serial de la motocicleta. Entonces, en ese orden de ideas, lo que tenemos que hacer es utilizar una llave de 12 milímetros. Y vamos a aflojar el tapón. Recomendación. Utilicen la llave circular, no la de pico. Porque la de pico solo le va a hacer fuerza en dos puntos a la tuerca. Y probablemente se ruede. Entonces, es mejor utilizar la llave circular. Acá ya lo había aflojado previamente, para no tener que hacer tanta fuerza. Y vamos a retirarlo. Como siempre les he indicado, traten de tener cuidado cuando saquen el tapón. Porque muy probablemente, haya una arandela de cobre. Que es la que nos maximiza el sello de la tuerca. Entonces, que no se vaya a perder. De todas maneras, esas se consiguen con facilidad. Bueno. Vamos a ver. Aquí ya está comenzando a drenar. Y recuerden, la otra recomendación es abrir el tapón de acceso al aceite por la carcasa del lado derecho de la moto. Con eso, no se entra aire y se libera completamente el aceite. Aquí ya está saliendo. Es incómoda, sí. La posición es incómoda para poder sacarlo así. En el mejor de los casos, utilicen un ratchet. Para que puedan darle los giros necesarios a la tuerquita. Importante. Vean también el color. La textura del aceite. Si sale blanco, lo que conocemos comúnmente como emulsionado, es probable que haya alguna deficiencia ya en los discos o en los separadores del clutch. Entonces, siempre fíjense en la coloración de su aceite, en la textura, etc. Aquí ya salió el tornillo. Y ahí ya nos está drenando. En este caso, por ejemplo, veo que no tiene arandela de cobre. O de pronto, ahora que le hagamos la limpieza, ni tampoco está ya en el tapón. De repente está pegada ya solidificada con la tuerca. Y dejamos que drene por gravedad. Luego reclinamos hacia nosotros un poquito la moto para que termine de liberar. Voy a abrir el tapón del otro lado, por donde se le echa el aceite, para que le entre aire y termine de drenar completamente. Bueno amigos, esta fue la primera parte del video. Los invito al feed del canal y dale click a la segunda parte. No olviden suscribirse y darle like si les gustó esta primera parte.